Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Con problemas de ansiedad, tras una larga discusión con los chicos, el grupo y la empresa acordaron que lo mejor para él es ausentarse temporalmente de las actividades, además aseguraron que tomará terapia y el tratamiento adecuado para su recuperación, pero no sabe cuándo volverá exactamente pues su salud es prioridad. Sus fans expresaron en redes sociales su preocupación por el idol y el resto de los miembros, pues creen que su agenda ha sido exhaustiva y que el sobresfuerzo provocó que él poco a poco desarrollara dicho trastorno. También enviaron sus mensajes de apoyo y le aseguraron al cantante que lo esperarán el tiempo que sea necesario para recuperarse y fans festejan el aniversario de Jimin como integrante de BTS. En un principio BTS era un grupo totalmente dirigido al rap, pero una vez cambiados y eligiendo los miembros, cambió todo el concepto del grupo. Jimin fue el último integrante de BTS en entrar oficialmente. Por medio de BTS, Jimin ha podido conseguir muchas cosas que eran metas para él, como hacer una colaboración con Taemin y presentarse en muchos lados del mundo con su música. Los fans se están celebrando los años desde que Jimin fue presentado oficialmente como integrante de BTS el 12 de enero del 2013. Con el hashtag Jimin entre otros, los fans se están llenando las redes sociales de mensajes de amor y apoyo hacia Jimin por los años de carrera que lleva. Y así lo celebraron las fans. Y BTS rompe nuevo récord con Idol. Idol es una de las canciones más exitosas del 2019. Descargada y bailada, pues ahora rompió otro récord. Al parecer los chicos de BTS no se cansan de romper récords, pues sus videos musicales son vistos millones de veces. Idol fue lanzado el 24 de agosto del 2018 como sencillo del disco Love Yourself Answer, que también cuenta con una versión a dueto con la rapera estadounidense Nicki Minaj, la cual fue promovida con un MV publicado el 6 de septiembre del mismo año y tiene más de 90 millones de visitas. Idol de BTS ha ganado mucha popularidad a través de los años. Se usó en el YouTube Rewind 2018. El impacto de BTS no para ahí, pues hay miles de covers de canto y baile en redes sociales. Ahora BTS acaba de romper un récord con Idol. Las visitas del video pasan 600 millones de visitas. El colorido MV ha ganado el amor de los fans, ya que la era de Idol representa el ascenso de la popularidad de BTS. Quienes sustentan este reconocimiento en otros 6 MVs publicados en YouTube y Junko Karyana Grande en un documental. El año de 2019 fue uno de los más exitosos para Ariana Grande. Sus canciones se escucharon en todos lados y sus discos se vendían mucho, tanto físicos como digitales. Dentro de los próximos proyectos de Ariana Grande, este 2020 ha anunciado un documental en donde los fans podrán conocer un poco más de la planeación y presentación de su nueva gira, que fue una de las más vendidas del año. El material lleva el nombre The Sweetener World Tour y estará disponible en la plataforma Netflix. Además se reveló que está programado para estrenarse entre los meses de mayo y junio. Habrá escenas en el estudio de grabación, trabajando sobre los tracks del disco The Thank You Next de Ariana Grande. Hablando de Mac Miller detrás de las cámaras del Photoshop de su perfume, videos de los soundchecks y algo que dejó a los fans muy impresionados. Durante uno de los conciertos de su gira, Ariana tuvo un invitado especial a Jungkook de BTS, que estuvo presente durante una presentación de grande en Los Ángeles, California. El momento fue plasmado en una foto que Ariana subió a su cuenta de Instagram el 7 de mayo del 2019, con la descripción gritando, Muchas gracias por venir a mi show Jungkook, eso significa mucho, te amo mucho. Las fans enloquecieron con esta publicación y ahora están más emocionadas, ya que se dice que durante el documental Jungkook tendrá una aparición especial, que va a ser el momento en el que Ariana y Jungkook se conocen. Aunque aún no es una información confirmada, muchos fans ya están esperando ansiosos de ver este instante, en el que las dos estrellas se conocieron. Y Jungkook desata las teorías sobre el Connect BTS. El comeback de BTS está cerca, todos están bastante emocionados e intentando reunir el rompecabezas, que los chicos sacan cada vez que hay un nuevo material discográfico. Las teorías sobre el hilo de la historia argumental, en la que se bastan sus discos, está constantemente siendo investigada por los fans, que están al día de todos los detalles de cualquier cosa que tenga que ver con BTS. Mav of the Soul 7 se estrena en febrero, la pre-venta del disco ya salió a la venta. Los chicos de BTS recientemente subieron un calendario oficial sobre las actividades que van a realizar para este comeback. La intro que está a cargo de Suga fue subida al canal oficial de Beat Hit Labels en YouTube. El MV cuenta con guiños a los primeros discos de BTS, y ha sido vista más de 25 millones de veces, con más de 5 millones de likes. Cualquier cosa que en este momento BTS saque en Twitter o Instagram, en cualquiera de las redes sociales, oficiales, declaraciones y hasta entrevistas, será minuciosamente examinado por los fans que no necesitan descansar. Lo que los fans necesitan son respuestas. Ahora los fans están muy intrigados, porque en una publicación hecha por Jungkook desde el Twitter oficial de BTS, en la que se puede ver a Kuki tomándose una cerca, y de fondo hay una pizarra con fotos de las ciudades en las que va a estar, la dinámica con BTS, la cual no se sabe de qué se trata, sino que solo hay rumores de lo que posiblemente pueda ser. Se alcanza a distinguir lo que podría ser postales de diferentes ciudades, las que están anunciadas en el Kinect BTS, para la ciudad de Nueva York, el distintivo taxi amarillo. Berlín está representado por la puerta de Brandenburg, Buenos Aires-Argentina con el obelisco, Londres con el icónico, Union Jack Club, y según con la Torre de Seúl, entre otras que están en la unidad con hilos de conexión, como cuando los investigadores llevan a cabo algún trabajo de recopilación de datos. ¿Acaso estos serán algunas pistas? ¿O tú qué opinas? Y Taejin experimenta un día sin ser un idol. Debido a la fama y la popularidad, muchas veces los chicos de BTS no tienen la oportunidad de disfrutar de ninguna salida segura, ya que el lugar al que van, lugar en el que son el centro de atención, muchos famosos han sido captados usando el metro como transporte diario en sus trabajos. Las mismas personas que acompañan en el viaje al artista, no dudan en captar el momento para compartirlo con sus conocidos y en redes sociales. Así es como lo han tomado varias fotos que se han convertido en un tema de tendencia. En esta ocasión, Vi sorprendió a los fanáticos al subir a la plataforma de Weavers dos fotos, en un está sentado sobre una banca de uno de los vagones de aquel transporte público, y en otra en donde está muy emocionado, demostrando su tarjeta con la que pagó el viaje. Como descripción, Vi escribió, Viaje en el metro. Esta publicación bastó para que Vi se convierta en tendencia en Twitter en más de 20 países, y como principal búsqueda en diferentes navegadores en internet. Los comentarios en redes sociales realmente explotaron, ya que muchos fans no creían lo que veían. Los mensajes de los internautas fueron muy variados, entre sorpresa, emoción e intriga sobre cómo le había ido a Tai en su proyecto. Solo Vi puede hacer que un viaje en el metro sea un tema en tendencia. La travesía de Vi fue muy placentera, ya que dijo que le había gustado el viaje. Si quieres encontrarte alguna vez a Vi en el metro, dale like a este video, y se te concederá ese deseo, o por lo menos para que yo los encuentre, y me saque una foto o un video con Vi, y lo muestro en el canal. Y Jungkook de BTS ha sido nombrado el miembro más popular en Japón, por el sitio de información coreano-asiático más grande de Japón. Jungkook de BTS es uno de los idols más populares en la actualidad, por lo que no es sorpresa, que varios medios japoneses como Rank One y Ayo Korea, hayan publicado su ranking de miembros más populares con él en la cima. Harjo Korea también se promociona, como el sitio de información coreano-asiático más grande de Japón. Felicitaciones a Jungkook, los fanáticos y medios de comunicación, dicen que su popularidad es realmente inigualable. Y Vi de BTS tuvo problemas para encontrarse con sus padres en la multitud, y los fanáticos lloraron. Una fancam de Vi de BTS, después de los 2018 NBC Gayo de Gyeon, llamó mucho la atención de los fanáticos. El 31 de diciembre, los mejores artistas de Corea se reunieron, en el 2018 NBC Gayo de Gyeon, para realizar actuaciones espectaculares, en celebración del maravilloso año 2018, que terminaba y comenzaba el año 2019. Después de que el programa llegó a su fin, todos los artistas recurrieron a la audiencia y a los fanáticos, para despedirse antes de salir del escenario. Vi de BTS se acercó a todos los lados, y examinó de cerca a la multitud, mientras saludaba a los ARMY en la audiencia. Parecía que estaba buscando a alguien, ¿Pero a quién estaba buscando? Cuando pasó un miembro del personal, Vi le susurró, que no podía encontrar a sus padres en la multitud. Luego el miembro del personal señaló en una dirección, presuntamente el área de los asientos, que estaban reservados para familiares y amigos de artistas, y continuó mirando y gritó, ¡Papá, levanta las manos! Los fanáticos creen que Vi, al final encontró a sus padres en la multitud, a juzgar por su gran sonrisa. Al ver este video, los ARMY se enamoraron de Vi de nuevo, e hicieron comentarios como, No sé por qué, pero seguí llorando mientras veía este video. ¿Cómo pude permanecer tan puro? Mientras trabajaba en la industria del entretenimiento, en bruto, no puedo evitar amarlo más, cuanto más lo conozco. Si un ángel nace como humano, sería Tai. Es tan encantador la forma en la que habla, con el miembro del personal, y la forma en la que sonríe brillantemente a sus padres, es encantadora. La forma en la que dice, Papá levanta las manos, también es encantadora, linda. ¿Por qué esto me hace llorar? Tan lindo, pero tan conmovedor. Parece que Vi es capaz de todo, desde ser carismático hasta lindo, ¿o tú qué opinas? Y Solar de Mamamoo fue ignorada no por uno, sino por dos miembros de BTS. Solar intentó saludar a BTS, pero falló increíblemente. En los premios 2019, de los Golden Disca Awards, los fanáticos capturaron el momento hilarante, entre Solar de Mamamoo y BTS. BTS debutó en 2013, lo que los convierte en sus mayores en la industria, por un año. Desde el espectáculo, Solar intentó mostrar su respeto por los miembros, a través del saludo, pero no funcionó. Cuando Vi pasó, Solar falló, y perdió la oportunidad de saludarlo. Vi no se dio cuenta, lo que podría ser algo bueno. Solar trató de compensar su primer intento fallido, prestando más atención, para poder saludar adecuadamente al próximo miembro, Jimin. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Jimin pasó y estaba completamente ajena a él. Los miembros de Solar no pudieron evitar reírse, de su épico fracaso. Y tampoco internet. Y los fanáticos atraparon al bailarín de respaldo de BTS, cambiando lealtad de rendimiento medio. Los fanáticos vieron al bailarín de BTS mostrando amor por otro idol, mientras bailaban para Idol. Los fanáticos de BTS con ojos de águila, notaron un comportamiento sorprendente, de uno de los bailarines de respaldo de BTS, en los Golden Disca Wars del año pasado. Hacia el final de la presentación de Idol de BTS, BTS y sus habilidades se separaron de la coreografía, e hicieron algo de estilo libre. Los fanáticos notaron que un bailarín, era mucho más libre con sus movimientos que los demás. Además de ser un bailarín de respaldo para BTS, Lee Wan-Joon es miembro del equipo de baile Red Crew. Él también es un gran fan de Chunga, quien sabía que la coreografía para Roll Coaster de Chunga, funcionara tan bien para Idol de BTS. Los fanáticos quedaron especialmente impresionados, con las habilidades, con las que Lee Wan-Joon hizo la transición de Idol a Roll Coaster. Roller Coaster es una bob total, así que no podemos culparlo, por querer mostrarle amor a su reina. Además los fanáticos esperan, que cualquiera que pase mucho tiempo con BTS, sea tan babo como ellos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 30 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. También recuerda que puedes ganar un álbum Wings, siguiéndome en Instagram, y mandándome captura de que me sigues. Y estos videos del fanboy más exitoso de vida de BTS, te pondrán increíblemente celoso. Vi de BTS y Park Ji-Hoon, hicieron que los fans tuvieran un poco de envidia, en los Golden Disca Wars 2019. Los Golden Disca Wars fue un evento de dos días, celebrado el 5 y 6 de enero, y el primer día celebró lanzamientos digitales, mientras que el segundo día, se centraron en lanzamientos de álbumes físicos. Tanto Wanna One como BTS, se llevaron a casa varios premios incluidos, Best Boy Group Wanna One, y Álbum of the Year BTS. Pero Park Ji-Hoon también ganó un premio no oficial, el fanboy más exitoso. Park Ji-Hoon es un fanático de V desde hace mucho tiempo, y ha sido sorprendido sobre él en múltiples ocasiones. Con el tiempo, Park Ji-Hoon ha pasado de fanboy a amigo, gracias en parte a poder interactuar con V durante los premios. V ha hecho un esfuerzo por buscar a Park Ji-Hoon en estos eventos, incluidos los Golden Disca Wars. Los fanáticos capturan a V y a Park Ji-Hoon, teniendo el mejor momento de sus vidas juntos en el escenario, mientras que BTS realizó Idol. Resulta que V es tan fanático de Park Ji-Hoon como Park Ji-Hoon lo es de él. Incluso fue visto animando a Park Ji-Hoon y Wanna One en la audiencia. Los fanáticos no pueden tener suficiente de esto, y esperan ver más de sus preciosos momentos en el futuro. ¿Y Bithit comprará Playlist Entertainment? ¿BTS y Seventeen podrían trabajar juntos? Se dice que Bithit Labels adquirirá Playlist, pero dejará el manejo creativo y administrativo en las manos de los directivos actuales. Al igual que lo hizo con la empresa Source Music, quienes manejaron al grupo femenino G-Friend. Según los informes, todos los trabajadores de Playlist se mudarán al edificio de Bithit en mayo próximo, en donde seguirán trabajando a cargo de sus grupos, pero aún no se ha confirmado nada, pues los medios coreanos esperan que Bithit salga a hacer una declaración oficial sobre su adquisición. Las fans ARMY y Karat expresaron su opinión a través de las redes sociales. La mención Bithit está haciendo tendencia en Twitter gracias a que el público está mandando mensajes a las dos empresas deseando ver el trabajo conjunto. De último momento, Bithit salió a dar la postura sobre estos rumores. La empresa comunicó que no han tomado una decisión, pues las negociaciones podrían seguir en desarrollo. ¿Crees que Bithit adquiera Playlist y que sea una buena adquisición? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!